Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en esta ocasión les traigo un vídeo que a los más jugones les va a encantar Sobre todo a esos usuarios Android más jugones que lamentablemente no tienen un terminal O muy potente o con demasiado espacio de almacenamiento Ya que les voy a mostrar una aplicación gratuita, un juego gratuito Que de los creadores de Gameloft, como veis aquí tengo Asphalt 8 Airborne Que si nos vamos a más información, vemos como el juego, aunque en principio solo descarga 45 MB Después cuando el juego se ha instalado, nos avisa que necesita descargar más datos, concretamente 1,8 GB Lógicamente este juego no es apto para muchos terminales O por potencia de juegos, ya que necesita bastantes recursos O incluso porque necesita mucho espacio Y no todo el mundo se puede permitir tener ocupados 2 GB de sus memorias internas Muchas veces me han llegado comentarios de si hay alguna manera de poder jugar a Asphalt 8 En esos terminales que carecen de recursos o carecen de espacio de almacenamiento Bien, lo que yo les voy a enseñar hoy es, gracias a los propios creadores de Gameloft Que piensan en toda la gente, pues han creado una especie de Asphalt 8 Que se llama Asphalt Nitro Para dispositivos menos potentes Y que tan solo necesita 25 MB de espacio disponible en Android Si nos vamos aquí a más información, como hemos hecho antes Vemos que tan solo necesita 25 MB Nada más y nada menos Y nos va a dar una experiencia muy similar a la de Asphalt 8 Salvando la distancia, ya que este está disponible para dispositivos con menos recursos Lógicamente lo vamos a notar en los gráficos y animaciones Pero, bueno, es una buena manera de jugar a un juego de carreras como Asphalt En terminales menos potentes Bien, la vamos a descargar Cuidadito que tiene compras integradas en aplicaciones Así que si le vamos a dejar jugar a un crío pequeño con el terminal Recordar tener habilitadas las contraseñas para las compras Bien, como veis, la interfaz de usuario Aquí ya no sale la primera compra Es muy parecida a la de Asphalt 8 Y salvando las diferencias De que aquí igualmente nos vamos a poder conectar con Facebook Con la cuenta de Google Play Games Y, bueno, pues igualmente vamos a poder jugar A una versión distinta de Asphalt Pensado para terminales con poca memoria de almacenamiento Y terminales con menos recursos ¿Vale? Vais a ver como la experiencia de juego es muy buena Vamos a jugar a esta carrera que ya la he hecho antes Vamos a dar siguiente Igualmente podemos punear, arreglar el coche y consiguiendo logros, etcétera, etcétera Vamos a dar la siguiente Iniciar carrera Y vais a ver como es un juego muy entretenido Y que la verdad es de agradecer que estos chicos de Gameloft Aparte de pensar en los pelinacos de teléfono Pues también piensen teléfonos menos potentes Para que la gente pueda disfrutar ¿Veis como vemos? Que ya los gráficos no son tan buenos como en Asphalt 8 Pero bueno, aquí están bastante bien Sobre todo para terminales con menos recursos ¿Vale? Vámonos allá Vamos a ir por este atajo Y bueno, veis que es fluido el juego Y bueno, nos ofrece una experiencia de usuario Pues bastante buena Indicado en terminales con pocos recursos Terminales que carecen de memoria de almacenamiento Etcétera, etcétera Pues nos da la posibilidad de jugar A este sensacional juego de Asphalt En una versión más reducida Pensada para todos esos usuarios Vamos a saltar por aquí Bueno, veis que el juego va muy bien Ya os digo que si tenéis uno de esos terminales Pues una muy buena opción Es la de seleccionar este juego Ya que por lo menos Nos va a quitar el gusanillo de Asphalt Que es uno de los mejores juegos De carreras de coches Vamos a saltar por aquí otra vez Toma ya, vaya piñazo me he pegado Y bueno, como veis aquí hemos tenido un accidente Son gráficos muy buenos No tan espectaculares Las animaciones esas cuando chocamos O cuando golpeamos a otro coche No son tan espectaculares Lógicamente como en Asphalt 8 Pero es muy buena idea Al tener un juego de este calibre De estas características Por tan solo 25 MB O sea, un juego Que prácticamente vamos a poder instalar En cualquier tipo de terminal Android Por básico que sea Ya que, como os digo Por lo menos en recursos No necesita demasiados recursos Y tampoco necesita un gran espacio De almacenamiento interno Tan solo 25 MB disponibles Espero no moverme mucho Que se vea el vídeo Pero bueno Muy bien, hemos llegado al segundo Lo dicho Si queréis disfrutar de Asphalt 8 Salvando las distancias Salvando las diferencias Pero bueno Una muy buena experiencia de usuario En terminales con menos recursos Vuestra opción Sin duda alguna Es ir al Play Store Y descargaros Asphalt Nitro Como veis aquí Vamos a clicarle Asphalt Nitro Disponible De manera gratuita Aunque con compras integradas En la aplicación En el Play Store De Google De Google Y descargaros Y descargaros Y descargaros Y descargaros